Y ahora sí, vamos a darle la palabra al excombatiente Marcelo Aguirre. Bueno, buenos días a todos. Realmente, mi corazón, a pesar de mi trabajo y de que estar en Chacabuco, mi corazón siempre está en Carmen de Aleco, nacido con todos ustedes y el recuerdo de mil cosas. Gracias, no solamente un 2 de abril, todo el año nosotros convivimos con Malvina, convivimos con todas las generaciones que hemos pasado y el reconocimiento, gracias a Dios, siempre en Carmen de Aleco lo tuvo hacia mi persona, por eso estoy enormemente agradecido y saber que la política de los intendentes siempre pasan por nuestra ciudad y realmente tener el reconocimiento hacia todos los veteranos es un orgullo para mí. En este caso, tuve que venir solo de Chacabuco por el tema de que nos estamos repartiendo en un montón de lugares y realmente ha tenido una reapertura, como nosotros le llamamos, que nos tocó la otra parte de la guerra, tener que malvinizar para ser reconocidos, tener que luchar y seguimos pregonando con las escuelas que, gracias a Dios, nos dieron un espacio a la mayoría de los veteranos de guerra, poder estar como portero en las escuelas y tener la posibilidad de estar cerca de todos los niños y poder estar presente cuando dicen la bandera, cuando le cantan a la bandera, eso nos enorgullece. Sabemos que los símbolos patrio es lo que más tenemos que pregonar nosotros como excombatientes y en esta sociedad, tener lo fundamental que es para con los chicos enseñarles los símbolos patrio. Y es un orgullo poder estar con todas las escuelas presentes, con todas las banderas, después de 36 años, nos ha costado mucho, realmente después de la posguerra, que siempre decimos, nosotros vinimos por una puerta de atrás, por lo menos los que pudimos llegar, vinimos por una puerta de atrás, en la cual en mi caso personal, cuando salí de Puerto Belgrano, que me venía para mi casa, con el documento, tuvimos que firmar un papel que decía que no te podías recordar, olvídate de lo que viste, de lo que pasó. Eso pasaron muchos años, a través del entorno familiar, nuestros hijos, empezamos a ver otra realidad, de que nos hacían hablar. Y nosotros no teníamos muchas ganas de hablar. En el caso mío personal, ya va a ser 11 años que mi papá falta, cada vez se extraña más, porque realmente nunca pudimos hablar de este tema de Malvinas. Y eso para nosotros, es como decía Iván, son heridas que quedan marcadas, y realmente el entorno familiar hace que sufra un montón de situaciones nuestras, que hoy por hoy, valoro toda mi familia que pudimos armar con Marcela, y saber que ellos están siempre a mi lado. Pero fue durísimo, fue muy duro. Después de 15 años, un día en el terreno mi mamá me dice, Marcelo, pero vos viniste más grande de lo que fuiste. Y yo realmente no le entendía lo que me quería decir mi mamá. Me fui a traer un camión, me puse a llorar, y después regresé, a través de los años, al armar tu familia, vos te das cuenta de lo que hablaban ellos y lo que sufrieron ellos, sin saber en qué habíamos ido, cómo habíamos ido y cómo íbamos a volver. Pero bueno, siempre nos ha acobijado este pueblo, y ha sido la lucha nuestra de poder ir a golpear a Buenos Aires, a que a lo mejor en su momento nos maltrataban, por un reconocimiento que nosotros pedíamos salud, mutuales, y poder ser sido reconocidos. Y gracias a Dios, hoy podemos ir a la escuela con toda tranquilidad, a poder dar distintas charlas de un veterano viviente. Así que le agradezco enormemente a todos ustedes por recibirme, por estar acá, por toda esta gente maravillosa. Y bueno, muchas gracias por todo. Bueno, buenos días a todos. En principio quería contarles que estas líneas son armadas por distintos hijos de excombatientes, muchos de allá de Chacabuco, que bueno, también tuvimos la vigilia ayer y la compartimos con la gente de Chacabuco. Carta de mi viejo, carta a un veterano de guerra. Mis ojos brillan de emoción al verte reír, mientras recordás esas anécdotas, y le agradezco a Dios y a la Virgen por tenerte con nosotros. Pero también brillan de tristeza, de dolor al escucharte hablar de lo vivido aquel 2 de abril. Y sí, me emociona hasta el alma, porque mi orgullo es inmenso al escucharte hablar de valentía, coraje y honor a la patria teniendo solo 18 años. Porque respiro hondo para aguantar mis lágrimas, mientras escucho con atención tratando de no pensar que aquello que viviste fue lo que nadie hubiese querido vivir. Porque volvieron como si nunca hubieran ido, y nadie quiso ver el dolor de sus miradas. Porque tengo un nudo en la garganta mientras escribo e imagino por un segundo no tenerte a mi lado. Porque son nuestros héroes, y se merecen el respeto de toda la sociedad argentina que necesita saber más y aprender de ustedes. De vos, viejo, de mi héroe. Es ahora, es presente. Estás acá, acompañado de tus compañeros, de tus amigos, de tu familia, y también de aquellos héroes que quedaron en Malvinas, porque siguen cerca en tus pensamientos y en los de todos. Viven presentes en cada uno de nuestros corazones. A los presentes, les pido como hijo de veterano de guerra, que hoy, además de recordar el 2 de abril de 1982, todos tengamos el compromiso de malvinizar. Tenemos la fortuna de tenerlos cerca, de poder preguntar lo que vivieron y escucharlo con atención. Ellos necesitan hablar y sanar, aunque haya heridas que no se puedan curar. Necesitan que la sociedad se interese por la lucha, que sepa lo que fue esa bendita guerra, pero también lo que sintieron, lo que sienten hoy y si extrañaron, o si tuvieron miedo, o si se sintieron fuertes e invencibles. Puede haber muchos libros sobre los cuales aprender de la guerra de Malvinas, pero qué mejor que nuestros héroes para contarnos la verdadera historia. Y reforzar la gran conocida frase, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Gracias. Bueno, muy buenos días, una vez más, Marcelo. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor, es un orgullo que nos acompañes, y como decía recién, que la historia la podamos entender, comprender, saber, a través de lo que vos nos contás, y de la gente que generalmente nos acompaña. Así que siempre es muy importante que nos acompañe, que usted mañana va a estar en la escuela número uno, y seguramente ya estamos trabajando sobre un proyecto para hacer esto más grande, una socialización de este tema tan importante para seguir malvinizando, como decía recién. Yo quiero dirigir más que nada a los chicos. Yo también en el año de 1982 era chico, y en ese momento, digamos, había un gobierno militar, no se podía votar, no se podía opinar, no se podía opinar en contra. Y era el hecho de hacer una batalla de este tipo para el gobierno militar, fue una forma de tratar de mantenerse en el poder, porque ya se venían perdiendo los apoyos populares. Entonces decidieron hacer esta alocada guerra contra una potencia extranjera, y pusieron no solamente a un personal profesionalizado, a los militares profesionalizados, sino a los niños, a los jóvenes de 18 años. Yo quiero que ustedes piensen, una vez lo hicimos con Gastón, su hijo, le pedí que dé un paso al frente, porque él tenía más o menos 18, 19 años, y tener 18, 19 años, y ir a otro lugar, en este caso al sur de nuestro país, a esas islas tan queridas, pero tan alejadas de nosotros, sin saber a qué iban, con armas que ni siquiera muchos de ellos sabían manejar, o habían dado dos o tres tiros, a enfrentarse con profesionales de la guerra, de toda la historia. Los que ya tuvieron alguna parte de la historia internacional, saben lo que es la potencia extranjera como Inglaterra, una de las más fuertes del mundo. El pueblo, en lugar de resistir esa decisión, quizás engañado por los medios de comunicación, o por cierta euforia que tenemos nosotros, que nos gusta ganar, sea como sea, aplaudió en la Plaza de Mayo y festejaba que nuestros jóvenes, nuestros casi niños, diría, fueron a pelear y a morir por nuestro territorio, pero bueno, tendrían que haber ido en todo caso, pienso yo, los militares, sino los jóvenes tan poco preparados. En esa época, yo lo que recuerdo, como le puedo transmitir, como decía recién, qué mejor que le podamos decir nosotros lo que vivimos, era que el pueblo estaba eufórico. Las primeras semanas, en la televisión, en las revistas, en los diarios, serían grandes titulares de cuántos aviones argentinos habían derribado aviones o habían bombardeado, y se tomaba esto casi como un partido de fútbol, sin tener en cuenta que acá, en Carmen de Areco y allá, en las islas, había personas, seres humanos. Aquí estaba toda la familia de Marcelo y todos los seres queridos que lloraban porque no sabían qué es lo que le estaba pasando. Una gran incomunicación, todo lo que el pueblo preparaba en esos momentos, se les preparaba comida a los chicos, se les mandaba chocolate, la gente tejía y les mandaba chalina, lo que sea, y eso, nada de eso les llegó a ellos, o muy poco les llegó a ellos. Todo el mundo pensando en esto, pero muy pocos, solo los seres queridos y los que tenían conciencia. Yo me acuerdo en mi casa que como chicos comentábamos esto de boca arriba, parecía que, bueno, estábamos derribando aviones y veía a mi mamá y a mi papá que lloraban, sobre todo mi mamá, que lloraba por los costados, ahí yo no entendía por qué lloraba. Entonces, es importante que cuando hablamos de esto tengamos conciencia de lo que es una guerra, que es la última instancia, tiene que ser casi imposible de que lleguemos a una guerra porque siempre en esa guerra mueren seres queridos, mueren gente amada y acá en nuestra ciudad quedan heridas enormes como las que debe haber pasado la familia de Marcelo y toda la gente que también piensen que en ese momento estaba en el servicio militar, entonces los padres pensaban mañana van a llevar a mis hijos, a los que ya tenían 17, 18 años tenían ese temor que lo iban a convocar prácticamente a morir a la guerra. Así que eso me parece bueno que ustedes lo sepan, que todos tomemos conciencia de que la guerra no es una solución, que tenemos que recuperar esas islas que son nuestras por los medios pacíficos y no me parece me parece en realidad que tenemos que recordar a todos los familiares que han sufrido que muchos como el papá de Marcelo no pudo ni siquiera charlarlo que han sufrido junto con Marcelo y con todos los que estaban allá recordar hoy eso la tragedia de la guerra ¿no es cierto? Que no nos engañen los dirigentes en ese momento hubo una dictadura militar pero puede pasar en el futuro con un gobierno civil que una solución es la guerra. Sigamos luchando día a día reconociendo a nuestros héroes también quiero contarles por ahí sale de lo que estaba hablando pero contarles que cuando ellos vinieron lo dijo Marcelo cuando vinieron hacia aquí hacia el continente prácticamente nadie los recibió estuvieron muchos años en que ni siquiera se hablaba ni siquiera se conmemoraba esta fecha después de mucho tiempo se empezó a conmemorar se fueron olvidados fueron sepultados perdieron entonces los tenemos que esconder así que fue toda una tragedia que Marcelo y su familia vivió y por eso me encanta que nunca olvidemos esta fecha que vengamos que así esté feo el día o esté bueno el día eso es lo que menos nos tiene que interesar porque ellos lucharon con los peores días que había con su peor situación física igual lucharon por nosotros arriesgaron su vida muchos la dejaron allá y sigamos luchando por los medios pacíficos y diplomáticos para que la Argentina pueda recuperar ese territorio tan importante como son las Islas Malvinas que siempre son serán siempre argentinas y lo tenemos que recuperar en honor a Marcelo y a todos los que han luchado allí y que han dejado su vida muchas gracias aplausos y a todos los que han dejado y a todos los que han dejado